Estamos en Anandarias, aquí en la planta de la cooperativa de provisión de agua de esta localidad. Aquí se está colocando en esta obra de extraer agua dulce del río para potabilizarla y distribuirla en una mayor cantidad, obviamente, y mejorar la calidad del servicio en la ciudad. Aquí están colocándose estos tanques de más de 100.000 litros que va a proveer, como decía la gente de la cooperativa, en una entrevista, aproximadamente 10 años, hasta tanto nuevamente se evalúe la posibilidad de ampliar la capacidad de extracción de agua y la distribución aquí en la planta urbana de la localidad. Sumado a esto, esta obra contempla también el envío de agua de río para potablemente a través de otro sistema, pero la misma obra a la empresa Indavisa, que consume la misma cantidad de litros de agua por mes o por día que consume toda la localidad. Por ello también esta obra contempla, que financia la provincia de Entre Ríos, esta obra allí en Indavisa. Aquí estamos, en este lugar, justo para la colocación de este tanque, y hablábamos con Tentor y con Pino sobre el trabajo que se está haciendo y la inversión, y además el trabajo, obviamente, y el avance en cuanto al servicio que brinda la cooperativa a toda la localidad. Agradecemos la colaboración de nuestro querido amigo Cachito Zunquer, que también hizo la entrevista a estos responsables de la cooperativa aquí de Provisión de Aguas de Hernández. Horacio, ¿cómo le va? Bueno, ¿no para la obra esta de la provisión de agua dulce para Hernández? Vamos adelantando porque ya estamos colocando los tanques, nos faltaría la cañería de impulsión y el pontón flotante que debería. Que ese ya está hecho, pero lo traen armado. ¿En este caso qué se está realizando Horacio? Estamos haciendo la cañería, ya se terminó el anillado que llevan, y nos están haciendo mil metros de la red intermedia que viene a ser. Que necesitaríamos más, pero por ahora están mil metros. Exactamente. Horacio, ¿y este movimiento que estamos viendo ahora en este momento, colocando tanques y demás? ¿A qué es esto que estamos viendo? ¿Será el último tanque? Este es el último. Estos son los depósitos, las reservas, o sea, reservas que van a tener, de ahí va el agua potabilizada, y de ahí con una bomba de impulsión para el final del tanque. O sea, ¿en qué porcentaje estaría de acuerdo usted la obra Horacio? Yo diría que en total de la obra sería un 80% más o menos. Bien, bien, bien. Sí, ya digo, ya nos faltaría esto, que ya parando este tanque, serían las conexiones ya de la cañería. Lo que no sé también, porque yo creo que si hacen una reforma, Pino capaz que podés saber, si hay que hacer una reforma a los módulos, ¿no? Para el filtrado de cosas. Que lleva, no sé si arena gruesa o piedra fina. Exactamente. Horacio, pero lo grueso está hecho. Y se está haciendo, me parece, lo grueso, ¿verdad? Sí, sí. Ya digo, ya, o sea, acá, parando este tanque, se hacen todas las conexiones que se lleva. Faltarían las bombas de ahí, de los impulsores, y la bomba de, ¿cómo se llama el otro? Para la, el tema del, de la potabilización del agua, que también se varía. O sea que, este, en definitivo, Horacio, vamos a tener agua dulce, no no andar. Sí, Dios quiere, sí. Sí, Dios quiere, sí. Muy bien. Y pienso que no, por mucho tiempo. Y creo que este año lo vamos a tener. Aprovechamos, Horacio, la oportunidad. Cuéntenos cómo está la cooperativa. No, la cooperativa está bien, o sea, vamos con lo justo, pero vamos bien. Es cierto, o sea, se está pagando todos los sueldos, todos los gastos, bien. Y, bueno, ahora, cuando te pongo un poquito más el agua, se va a ir a 350, el básico, porque la verdad que estamos medio bajos. Dani, ¿cómo te va? Daniel Pino Aguiar, bueno, contá un poquito los detalles de lo que estamos viendo. Nos comentaba Horacio, del 80% es el agua y estamos ya muy cerca, un sueño del pueblo, ¿no? Y precisamente tuyo. Sí, gracias a Dios estamos ya en la parte final, diríamos, de tres cuartos aparte de la obra, 75, 80% de la obra, así que yo creo que estamos contentos porque se está trabajando. Yo pienso que nunca se paró la obra porque cuando los chicos se fueron de Coinar, estuvieron soldando, estuvieron haciendo otros arreglos, que por ahí no se vio. Pero ahora con todos los movimientos, ya ahora tenemos el tercer tanque, que teníamos uno de 100.000 litros, ahora tenemos dos más, o sea, tenemos una capacidad de 300.000 litros, que eso va a ser de reserva. ¿Suficiente Pino? Creería que sí, porque por la cantidad, según la cantidad, o sea, de la masa, de la cantidad de habitantes que se sacó, en su momento cada 10 años se va estipulando otra cantidad de gente, como Hernandaria es una ciudad turística, necesitamos más, no solamente el agua para los habitantes del pueblo, sino para la cantidad de los turistas que vienen. Entonces, todas esas partes las tenemos que ir, y yo creo que con estos seis tanques, con 120.000 litros hora, que nos van a estar generando estas plantas, andaríamos en curso, andaríamos bien. Bueno, Pino, contanos, creo que faltaría en el río, y cómo llegaría a la planta. Bueno, la parte, como te hablaba el presidente acá, don Horacio, nosotros, te quería comentar un poquito más de la remodelación, ya la etapa de la remodelación ya está prácticamente terminada, nos faltan 200 metros en una calle, y estaríamos terminada, y los tanques en posicionamiento, así que estaríamos la parte de impulsión, nada más, que nos faltan, son caños de 200 milímetros, y sería de la comarca, ¿cachito? De la comarca fundadora, hasta acá está la planta, y los pontones, que ya prácticamente están listos para venir a Hernandaria. ¿Me contaste que ya van a llegar? Sí, sí, estarían los pontones ya como para hacer toda esa parte que falta, ¿no es cierto? Y ensamblar todo, por supuesto. ¿Y los motores ya están acá? Los motores los tenemos, hay una cosita que hay con Indavisa, que yo no te la puedo, la verdad que no, ahí tendríamos que hablar con el intendente, no sé cómo viene el tema de la... Pero ahí a nosotros nos interesa acá el agua del pueblo. ¿Es el imperativo? Claro. Y bueno, estaríamos con las bombas acá para la planta, que serían dos, y yo creo que andaríamos perfectamente como para... Otra cosa que tuvimos, en primera instancia, cuando se... Te quería comentar por el tema del muelle. Sí. En primera instancia se iba a hacer la toma del muelle, y lamentablemente ahora se nos fue el muelle, así que... También vino el ministro de planificación, don Luis Benedetto, ingeniero, y en ese momento se previó que no estaba en condiciones como para hacer la toma de ahí. Entonces, en buena hora, se posicionó en otro lugar y bueno, y ahora pasó lo que pasó. Pero bueno, ahora estamos en camino como para que la planta estemos a full y laburemos, y bueno, y vemos que cada día se está mejorando en el tema de la impulsión del agua. Lo decíamos con Horacio, que no se para la obra. No, 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 yo creo que nunca se paró, como te había dicho la otra vez, Calcito, en tu programa de integración, ahí. No se paró nunca, y eso es lo importante, que todos los días la cooperativa, tanto el municipio, nos hemos puesto, nos hemos trabajado tanto con la comunidad, el municipio y la cooperativa, hemos trabajado en común como para que todo vaya bien y podamos tener el agua dulce tan alegrada por el pueblo, ¿no es cierto? Exactamente. Pino, muchísimas gracias. No, por favor. Una cosa, Cacito, el tema de Indavisa es una bomba aparte, se manda el agua cruda directamente para allá, no es que pasa por la potabilización esa. Pero igualmente, Horacio, bienvenido sea, porque esa industria... Es una industria del pueblo. Exactamente, y todo el agua que necesita. Y necesita más que nosotros. Sí, exactamente. Por eso no le podemos dar de esta, potabilizada. Directamente. Directa va allá y lo va a potabilizar él. Lo que estaba diciendo es que Indavisa, por ejemplo, está ocupando la misma cantidad que ocupamos nosotros en todo el pueblo. El pueblo, claro. Así que nosotros no, o sea, ellos, va directamente el agua para que ellos hagan una plantita ahí y la potabilicen o hagan lo que... La use. Claro, exactamente. Pero qué importante que llegue también el agua dulce para ellos. Pero por supuesto, no, no, aparte del agua dulce, ellos tienen problemas también como nosotros, el agua dura, y tienen problemas en los artefactos que tienen ellos. Yo no los conozco, pero todas las enfriadoras y todas que tienen ellos, te pasa lo mismo que te pasa a vos en el calefono. Exactamente. Muy bien, Horacio, muchas gracias. No, gracias. Pino, muchas gracias. No, por favor, gracias, Horacio. Gracias.